Alex DJ, viste del diseñador de moda, José Raúl, ropa para damas y caballeros, 787-603-8513. Yo visto del diseñador de moda, mira, José Raúl, si usted quiere, mire, que lo deje ahí, mira, fit fashion, bien chévere, gracias, José Raúl, mira qué lindo. Y me encuentro por aquí con mi amiga, mi amiga Rocío, Rocío, ¿cuánto dinero te hiciste? Eh, 76 dólares. No. ¡106 dólares, Rocío! ¡106, 106! ¡Fueron 106! Rocío, felicidades. Gracias. Tíralo un besito a tu esposo, un besito. ¡Wow! Ahí está, y ahora, necesito que se entrega a telemundopr.com y voten por su bebé favorito, que el ganador se va a llevar 200 dólares en efectivo. ¡Mira, mira, mira qué lindo! Entra telemundopr.com y vota por tu favorito. Mira, mira, el número uno, Félix, mira, mira, la bebé, qué linda, mira, a bebé, mira, mira, a bebé, mira, mira, bebé, hola. Y ella está mirando, mira, mira qué linda. Número dos, mira, mira, nene, mira, mira, qué lindo, ahí se comió el papel, ahí está el bebé, se comió. Mira la número tres, mira qué linda, mira qué linda la bebé. Y el número cuatro, mira, mira, ese hombre sote, mira, mira, ese hombre sote. Nosotros vamos a una pausa y esto es Puerto Rico gana. Mira, bebé, mira, bebé, a bebé, mira, bebé chiquitito, mira. ¡Con Alex DJ!